Es uno de los mercados más históricos, tradicionales de la ciudad, acá en el corazón de Caballito. Así que todos muy contentos, estamos aprovechando y charlamos con los que tienen los comercios acá, del proyecto que tenemos para mejorar toda esta zona de primera junta, que es una zona de muchísima circulación de gente para poder mejorarla y levantarla también. Así que estamos contentos de seguir mejorando la ciudad para que los vecinos vivan mejor. Seguimos apostando a las ferias y a los mercados de la ciudad como un lugar no solamente para fortalecer el comercio local, sino también de encuentro y disfrute de todos los vecinos.